A mi me llaman la pimentosa porque yo le doy a todo A mi me llaman la pimentosa porque yo le doy a todo Lo mismo canto Guaracha que le canto un guaboncó Lo mismo canto Bolero que le canto un guaboncó Y cuando suena no puedo y me pongo a Guaracha A mi me llaman la pimentosa porque yo le doy a todo A mi me llaman la pimentosa porque yo le doy a todo La pimentosa soy yo, del rumbero La pimentosa llego, del rumbero La pimentosa soy yo, baila rumbero La pimentosa llego, del rumbero La pimentosa soy yo, que suena en dos cuadros La pimentosa llego, del rumbero Porque yo tengo el sabor, voy a rumbero La pimentosa llego, del 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 rumbero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pimentosa soy yo, el rumbero. La pimentosa llegó, el rumbero.